¿Qué tal si me atrevo a recomendarte que en el espacio donde hay pasto colocases un luminario lineal desfasado en el área del pasto? ¡Ojo! Cualquier persona podría poner en todas las entrecalles. Eso provocaría un gasto innecesario, porque si nos vamos a la ley de la proporción, pues este está chido, este no es necesario. Este está chido, este no es necesario. O sea, ya redujimos el presupuesto a la mitad, cuidando la chequera del cliente. Ahora, ya sea en este costado o en este otro. ¡Ojo! Ten mucho cuidado porque esto ya lo tienes en corte de aparador A. ¿Qué pasa si estos los pasamos al corte de aparador B? ¿Me explico? Ya decides si vas a colocar estos o estos. No importa la marca que decidas del luminario empotrado a piso lineal. Lo que sí debes de tener atención es en un magnífico IP y un magnífico IK. Si ya lo separamos de corte de apagador, pues ¿por qué no esté en C? ¿De acuerdo? Ah, ¿y qué pasa en alzado? ¿Ok? Eso significa que tu luminario está empotrado. Vámonos a Zoom. Sería... El luminario está empotrado. Y ojo, eh, sutilmente en UP. No es para que lastime el nervio óptico. Es suave. Delicado. ¿Ok? Cuiden el deslumbramiento. Cuiden el IN. Confort. Visual. Visual.